Buenas noches Buenas noches Encantado Marcela Es que no sé si ese sitio está ocupado No, ya no va a estar ocupado Desde este momentito Que es que yo, es que Aguánteme el aceite, que es que Se me ha metido que tengo el perejil Que es que vengo, yo, vengo ahora mismo de comprar Estoy diciendo que no sé si ese sitio está ocupado Es que yo como, ahora está ocupado por mí Ya no se va a acertar más nadie A ver, el pepino, cógame tu pepino En el momento el pepino y el corifló El perejil Que da mucha suerte el perejil Lo vamos a poner aquí A ver Le estaba diciendo que yo no vaya a pensar Que yo vengo poco al bingo, cinco o seis veces al día Nada más ¿A quién viene quince? Mi vecina Mi vecina es la que viene Quince y veinticinco veces por día Ahora yo vengo poquito Pero digo, ya que he venido Digo, me he cogido Digo, voy a coger veinte mil pesetas Y voy a comprar Y he venido y vengo con la puerta Sí, sí, le estoy oyendo Y que esta niña nueva del bingo Que la han cambiado porque la otra estaba preñada Y la estaba preñada Que para mí que era de jefe de sala Y ahora han puesto a esta Que esta trabajaba en un sauna de estos ¿Me entiende usted? Veo que está el día Poca vergüenza nada más Poca vergüenza Ahora yo no, yo Yo no digo nada porque yo estoy Niña Venga Que esto no es el sauna Me importa hablar un poquito más bajo Porque Es que yo estoy así Porque mi madre hablaba muy fuerte No, yo no juego Yo no voy a jugar Yo no he venido a jugar Yo he venido aquí alternado un poquito Pepe, bonita, ¿cómo estás, guapa? Ella es la ocho vez que viene hoy, ¿eh? Señora, ¿no? No, yo no Dame ocho Quédatelo porque luego ya Si no ¿Le importa echar un poquito el perejil para allá? Que das suerte Además, cada uno juega Cada uno tiene mesa en proporción de lo que juega Yo juego ocho Usted uno Para mí ocho partes de la mesa Y para usted esto De aquí para allá De los perejil para acá, mío Ochenta y cuatro Ocho cuatro Cincuenta y dos Ochenta y seis Ocho seis ¿No hay más números? Once Línea Han cantado de línea, señores Aquí El chupado este de aquí es la mía Que el cartón era para mí Y el perejil Y el perejil me lo va a que es mío Continuamos a bingo Continuamos Mueve el bombo un poco, niña Sesenta y ocho Sesenta y ocho Seis ocho Ochenta y ocho 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 Setenta y dos Y que todo va a tachar Tonto Mueve este, oye Setenta y siete Setenta y siete Setenta y siete Oye, un número de ocho cartones Noventa y dos Un número de ocho cartones Noventa y siete No vas a cantar, bingo No vas a cantar Bingo No vas a cantar No vas a cantar, bingo No vas a cantar Bingo Dale acá, para el tonillo No vas a cantar, bingo No vas a cantar, bingo Coño Que el cartón era para mí Era para Y a los piquetes de mosco Era para mí el cartón Y no era para ti No era para ti, desgraciado No era para él Era mío Era mío El bingo Que me voy ahora que veo Hasta codificado